El ponente es doctor en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la Universidad de Staffordshire en Reino Unido y Master Executive MBA por la Universidad de Mondragón. Su carrera profesional comenzó en 1967 en Reino Unido trabajando como técnico de I+.D. en Ulma, Pacayín, y posteriormente como profesor asistente de Comunicaciones en la universidad en la que obtuvo el doctorado. En 1993 se incorporó como profesor al Departamento de Electrónica en la Escuela Politécnica Superior de Mondragón, donde su labor se centró en la docencia y participación en proyectos de investigación e innovación tecnológica en el área de teoría de la señal y comunicaciones. En 2007 fue elegido director general de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón hasta enero de 2015, fecha a partir de la cual es el rector de la Universidad de Mondragón. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Vicente H. Uribe. Buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí. Gracias también a la organización, a COUS y al Ayuntamiento de Bilbao por traer este gran congreso aquí, a Bilbao y por darnos la oportunidad a Mondragón Universitat A, a ser coorganizadores y darnos la oportunidad de compartir con muchísima gente cuáles son nuestros retos, cuál es nuestro proyecto. Y hoy lo que voy a tratar de mostraros es qué es lo que hacemos en Mondragón Universitat A, en la Universidad de Mondragón, pues para que nuestra sociedad sea mejor. Que tengamos una sociedad más justa, más equilibrada, etc. Me ha presentado, que soy doctor en la Universidad de Stafford, etc. Hoy en día soy rector de la Universidad de Mondragón. Me llamo Vicente H. Uribe. Mis amigos me conocen más como Vicente. Y por encima de lo que ha dicho, no me acuerdo el nombre, María Eugenia, a mí me suele gustar decir que yo soy un chico que cuando vivía y vive en un pueblo de 10.000 habitantes, que con 18 años decidió ir a estudiar a la Escuela Politécnica de Mondragón, que desde pequeñito sabía lo que era el movimiento cooperativo, pues porque lo había tenido en casa y cerca, en los amigos de mis padres, etc. Y pues ese movimiento cooperativo me llamaba mucho y por lo tanto decidí estudiar una ingeniería en esa Escuela Politécnica de Mondragón. Pasé cuatro años haciendo una ingeniería técnica. Diría yo que en un modelo bastante tradicional, por lo menos en algunas partes de las clases, me estoy remontando a 1983, pero que tenía muchas cosas que luego os presentaré que ya se estaban incluyendo en nuestra formación. Cosas como hacer, aprender haciendo, cosas como hacer prácticas en entornos reales, cosas como darnos oportunidades para ir al extranjero, cosas como la ética, como los valores, etc. Y yo creo que esa etapa, aun siendo un modelo de Escuela de Ingeniería bastante tradicional, me marcó bastante. Y hizo que cuando terminé esa ingeniería técnica tuviera ganas de hacer otras cosas, de empezar a trabajar, de ir a trabajar a Alemania, de ir a formarme más en Inglaterra, etc. Y todo eso que había recogido de esa Escuela de Ingeniería, de ese movimiento cooperativo, pues lo que he intentado hacer los últimos años es, transmitirlo en clase, aportar a la universidad, aportar al movimiento cooperativo, etc. Es decir, me suele gustar presentarme más como un chico que con 18 años cogió la oportunidad de estudiar en la Universidad de Mondragón y eso casi casi lo que ha hecho es transformar mi vida. Transformar mi vida. Es lo que principalmente ha conseguido la Universidad de Vicente, que es un chico normal, que está casado, que tiene un par de hijos, que están haciendo la selectividad, etc., etc., con los problemas de todos, pero que creo que estoy muy agradecido a lo que la universidad me ha dado a mí. Y espero que yo pueda dar lo mismo a esa universidad. Cuando me dijeron, oye, tenemos la oportunidad de contar qué hace la Universidad de Mondragón en el ICOT, me dije, pues perfecto, encantado. Y al principio me dijeron, como he comentado aquí con Maritere, me dijeron, pues vas a tener 10 minutos. Bueno, vale, pues perfecto, 10 minutos lo preparo enseguida y tal, voy a tener poco tiempo. Y luego me dijeron, pues una hora. Y dije, buf, ya no sé ni qué contar. En una hora, el rector de la Universidad de Mondragón, que es ingeniero, cuadrado, y que tiene que hablar de modelos educativos, de transformar la sociedad, pues dije, pues lo de siempre. Pues voy a contar la historia. Os voy a contar la primera parte, para mí, la historia de la Universidad de Mondragón, que es una historia que lo que principalmente se preocupa es en transformar la sociedad. En decir y mirar todos los días qué es lo que necesita nuestra sociedad. Y tratar de hacer todo lo posible para que esas necesidades de la sociedad las podamos impulsar y mejorar desde la universidad. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces, al principio os contaré algo de historia, que yo creo que refleja bien qué es la Universidad de Mondragón. Luego os voy a poner cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos podríamos poner muchísimos y además voy a ser, no voy a ser el mejor para explicar esos ejemplos, porque son ejemplos que han hecho otras gentes. Pero bueno, como soy el rector, pues lo voy a explicar yo. Seguiré mostrándoos algunos resultados de esos ejemplos y luego terminaré con una pequeña frase que estoy convencido que vosotros y vosotras responderéis bastante mejor que yo. Entonces, el título, pues eso, Innovando en la universidad para los nuevos retos de la sociedad. Yo creo que eso ha sido siempre el objetivo de la Universidad de Mondragón. Entonces, para eso, yo creo que primero deberíamos empezar con cuatro ideas o cuatro cosas que la universidad debería asumir como suyas. Y la primera es que tenemos que asumir, la universidad tiene que asumir la responsabilidad de ser un agente clave en la transformación de la sociedad. O sea, la universidad tiene que impulsar la transformación de esa sociedad porque forma persona, porque es, para mí, uno de los motores más importantes de la economía. Y eso lo tenemos que asumir. No sé si tenemos que ser los líderes, pero desde luego tenemos que estar en primera fila y eso lo tenemos que incorporar a la universidad, a toda la universidad, que somos un agente clave para transformar esa sociedad, para impulsar la economía, etc. No somos un sitio donde hay aulas que vienen unos estudiantes que en cuatro o en seis años les decimos todo lo que tienen que aprender para toda su vida. No, no. Somos un sitio donde tenemos que preocuparnos por las tres misiones principales que tenemos en la universidad, que es la educación, la investigación y la innovación y la transferencia. No somos un sitio donde hay unas aulas que van nuestros estudiantes a que los profesores les digamos qué es lo que tienen que aprender. Y luego tenemos unos despachos donde los profesores nos ponemos a investigar, a generar conocimiento. No, no. Somos un sistema donde tenemos que hacer que este triángulo del conocimiento funcione perfectamente. Que la educación esté alineada con la investigación y que la investigación esté alineada con la innovación. Que eso que investigamos y esos chicos y chicas que educamos muevan también el tercer vértice de ese triángulo que es la innovación, la transferencia de conocimiento, etc. Tenemos que asumir esas tres actividades. Toda la universidad, todos los profesores, todo el personal de administración y servicios, etc. Y tenemos que saber que la mejor herramienta que tenemos son nuestros estudiantes. Nuestros chicos y nuestras chicas que han decidido hacer una gran inversión en su vida de pasar unos cuantos años con nosotros, ¿sí? Y que van a ser los que realmente van a poder llevar a la sociedad lo que en la universidad se hace. El conocimiento, la formación de personas, etc. Son nuestra mejor herramienta. Recuerdo que el anterior rector de la Universidad de Mondragón creo que le preguntó al rector del MIT, o no sé exactamente a quién era, en Estados Unidos, cuál era su mejor manera de transferir el conocimiento. Y dijo, los chicos y chicas que están todos los años con nosotros. Entonces, eso lo tenemos que asumir, que no hay mejor manera que poner el conocimiento que tiene toda la universidad en esos chicos y chicas que van a estar unos años con nosotros. Compromiso. Lo que se investiga, se transfiere. Es importantísimo que la universidad tenga el rol y diga que lo que ella va a investigar es para que tenga una aplicación en la sociedad, en la economía, en las empresas, en las organizaciones, en las escuelas, etc. No podemos pensar que investigamos y que alguien alimenta esa investigación sin recibir de alguna manera los resultados de esa investigación. Necesitamos que todo lo que investigamos cierre el bucle también de la innovación. Porque cuando se cierra el bucle y los resultados de la investigación se aplican, conseguiremos más recursos, más apoyos para seguir investigando. Y finalmente, es decir, tenemos que ser líderes para transformar la sociedad. Nuestros estudiantes son realmente lo mejor que tenemos. Tenemos que cerrar el lazo de investigación y transferencia y tenemos que estar vertebrados en la sociedad. No podemos construir universidades que están ahí en una esquina, en un campus, a 40 kilómetros donde no hay nadie más. Tenemos que estar integrados en la sociedad porque es la mejor manera que la sociedad también integra la universidad. Entonces, en Mondrao Universitat Asumimos estos cuatro principios para convertirnos en un agente que lo que quiere es transformar la sociedad. Responder las necesidades de cada una en cada momento de la sociedad. Y, por supuesto, es una sociedad que progresa, que cambia. La sociedad cambia, progresa, no tiene nada que ver la infancia de mis abuelos, ni la infancia de mis padres, ni mi infancia, ni la infancia de mis hijos, ni seguramente la infancia de los hijos de mis hijos. Y si eso cambia, nosotros también tenemos que cambiar. No hay ninguna duda. Nosotros no podemos responder a los retos de la sociedad que están cambiando si nosotros no cambiamos. Contesto. Pues ahora digo, y bueno, algunos conocéis Mondrao Universitat A, otros no. Cuatro cosas. No vengo a vender Mondrao Universitat A, pero sí me gustaría deciros que Mondrao Universitat A es una universidad cooperativa, por lo tanto, ya tiene algo de innovadora, donde los propietarios, vamos a poner entre comillas, donde los propietarios de esa universidad somos todos los que trabajamos en esa universidad todos los días, los profesores, las profesoras, el personal de administración y servicios, etcétera, que es una universidad que es una universidad joven que nacimos como universidad en 1997 pero que tenemos unas raíces profundas, que nacemos de la unión de una serie de facultades que la primera de ellas nació en 1943. no somos una universidad grande, tenemos unos 4.500 estudiantes de grado y posgrado, somos una universidad que está en unas áreas muy específicas, tenemos una actividad muy importante de formación continua, casi todo el mundo cuando piensa universidad piensa en chicos y chicas jóvenes, 4.500 de esos están con nosotros pero todos los años pasan 5.200 profesionales, es decir, tenemos más gente del mundo profesional que viene a hacer una serie de cursos a la universidad que chicos, jóvenes, chicos y chicas, que tenemos una relación muy estrecha con las empresas, muy estrecha desde el inicio en nuestro ADN están las empresas y cuando digo empresas normalmente todos vamos a pensar y además es mucho más sencillo que es con la industria, con la tecnología, etc. Cuando me refiero a empresa me refiero a cualquier tipo de organización hasta los servicios públicos, también son empresas que tienen ingresos y gastos y eso hay que equilibrar. Tenemos relación con industrias tecnológicas, con escuelas, con la administración, etc. y desde el comienzo tenemos una muy estrecha relación. Innovar para transformar una sociedad que progresa. Entonces, como me dijeron que tenía una hora, espero que termine en una hora porque esto que te dicen tienes mucho tiempo y luego igual te pasas. Entonces voy a ver si... Pues lo primero que voy a hacer es para demostrar qué es lo que, cómo entendemos nosotros que tiene que evolucionar una universidad, contaros un poquito la historia y me voy a pasar unos 15 minutos o así contándoos la historia porque para mí es importante. Si leemos lo que pone ahí y quitamos la foto de la izquierda, la foto de la izquierda es don José María Edmín de Arrieta que es el fundador, el impulsor del movimiento cooperativo, pero seguramente si leemos esa frase y quito la foto igual hasta nos convence que es una frase de hace poco, que tenemos dos mundos, que unos son muy ricos en muchos sitios del planeta, pero esto es en realidad con lo que se encontró don José María Edmín de Arrieta, un sacerdote que vino a Mondragón en 1941 y se encontró con una sociedad de este tipo que venía de la posguerra donde había algunas muy grandes empresas en Mondragón y había pues dos tipos de de clases sociales, uno que tenían las empresas y los comercios con bastante poder adquisitivo que podían darle educación a sus hijos e hijas y otra clase que era la clase trabajadora que cuando tenía posibilidades de trabajar pues trabajaba en este tipo en estos entornos y que tenía muy pocas posibilidades de que sus hijos progresaran y esa era una sociedad que difícilmente progresaría si no hiciéramos algún cambio y entonces don José María lo primero lo que hizo es pues poner en marcha una escuela de formación profesional lo que él llamó lo que se llamó la escuela de aprendices que es el inicio de la universidad de Mondragón entonces en 1943 cuando viendo don José María que las clases bajas no tenían posibilidades de formarse y viendo además que las empresas necesitaban técnicos puso en marcha la escuela de aprendices y es donde empieza la universidad de Mondragón entonces nos situamos aquí en 1943 empieza la escuela profesional estudios de formación profesional y en 1947 que yo creo que es una fecha también importante a los primeros estudiantes que salen de esa escuela de formación profesional pues don José María Edmendi Arrieta les convence para que formen una empresa nueva diferente con un modelo diferente a los modelos que existían en aquellos momentos en Mondragón y probablemente en Guipuzcoa que solían ser grandes empresas con una serie de familias que tenían el capital la unión cerrajera etcétera etcétera y les convence a alguna serie de estudiantes a cinco estudiantes que pongan en marcha una nueva empresa con un nuevo modelo con un modelo cooperativo y estos cinco estudiantes lo que hacen es montar la primera cooperativa del grupo Mondragón que se llamaba ULGOR que era una empresa industrial en el cual el modelo lo que tenía internamente es una participación mucho mayor lo que impulsaba una participación mucho mayor de los trabajadores que todos los trabajadores fueran los propietarios de esa empresa con una serie de valores éticos de solidaridad etcétera etcétera y a partir de esa primera empresa de esa primera cooperativa de esos cinco estudiantes que salen de lo que entonces era la Universidad de Mondragón pues empieza a desarrollar el grupo cooperativo Mondragón que hoy en día es el primer grupo industrial del País Vasco el séptimo del Estado español y que tiene por supuesto posibilidades de mejora nuestro modelo por supuesto pero creo que es un modelo que posibilita el combinar la ética los valores y la solidaridad con la competitividad en el mercado modelo que hoy en día este grupo tendrá unos 70.000 trabajadores que está instalado en todo el mundo etcétera bueno y esto sucedió al principio en 1947 se forma la primera cooperativa etcétera etcétera y llega un momento que además de técnicos de técnicos que hacen cosas de electrónica de mecánica etcétera pues se dan cuenta que las empresas necesitan también gente que se ocupe de las finanzas de la administración de los servicios de la contabilidad etcétera etcétera y es entonces cuando impulsado por lo que entonces era la Universidad de Mondragón que era la escuela de ingeniería pues se forma la segunda pata de Mondragón Universitat que es la facultad de empresariales ¿para qué? para responder a una necesidad clara en aquel momento en 1960 de formar gente en el ámbito de la administración de empresas un poquito más adelante ¿qué nos sucede? pues que aunque ya había más trabajo no todos los chicos y todas las chicas tenían capacidad económica para estudiar ¿qué significaba capacidad económica para estudiar? pues decir con los 14 o con los 18 años en casa que todavía no iba a trabajar ¿sí? que quería estudiar y en su casa decían que necesitaban el sueldo de ese chico o de esa chica y entonces desde la universidad lo que se hace es que se promueve una nueva empresa que se llama Alecob que da posibilidades a todos nuestros estudiantes para que trabajen y estudien entonces es una empresa cooperativa también cuyos socios y propietarios son los estudiantes y mientras a la mañana estudian en la universidad a la tarde trabajan en esa empresa o al revés ¿para qué se forma eso? para dar respuesta a las necesidades económicas de las familias en el 72 empezamos con los temas de Erasmus entonces era Goyer que pasaba nuestras empresas no tenían suficiente conocimiento sabíamos que en el extranjero en Europa había más conocimiento entonces ponemos en marcha lo que se llamaba Goyer que es una estrategia de que todos nuestros estudiantes al final todos entre comillas todos todos los que podíamos mandar tuvieran una estancia en el extranjero y pudieran volver al País Vasco con el conocimiento más puntero que estaban en las diferentes universidades europeas algo parecido hacemos en el 73 y desde la escuela politécnica se pone en marcha un centro tecnológico ¿por qué? porque nuestras empresas estaban retrasadas en tecnología estaban en el día a día en sus mercados en sus negocios pero no había alguien que les fuera incorporando tecnología a sus productos y entonces desde la escuela se impulsa lo que es Ikerlán que es uno de los centros tecnológicos pioneros en el País Vasco y llegamos al 76 75 la mayoría de vosotros sabéis lo que pasó entonces en el 76 pues si se identifica una necesidad en la mayoría de las escuelas de las icastolas etcétera del País Vasco de contar con más gente que fuera capaz de educar a nuestros hijos y nuestras hijas en euskera había mucha gente que normalmente los profesores que habíamos tenido los que éramos mayores eran profesores que enseñaban en castellano había ya movimiento de mucha gente que estaba enseñando en euskera pero se veía que había necesidades para tener gente cualificada que enseñara a nuestros hijos y hijas en euskera y de ahí sale lo que es la tercera pata de la Universidad de Mondragón que es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que comenzó con los estudios de magisterio para formar profesores y profesoras que enseñen o que hagan que nuestros hijos aprendan en euskera y en el 97 que es donde ya formamos la Universidad de Mondragón nos sucede otra cosa que es las empresas nos piden perfiles de jóvenes diferentes nos piden que desarrollemos otra serie de grados otra serie en aquel caso serían de diplomaturas de ingenierías etcétera y nosotros éramos tres facultades que estábamos adscritas a diferentes universidades en el final todos habíamos pasado por diferentes universidades y el estar adscrito a esas universidades pues de alguna manera nos limitaba los perfiles los grados las ingenierías las diplomaturas que podíamos desarrollar porque no teníamos esa flexibilidad y es entonces cuando para dar respuesta a esas necesidades a esos grados diferentes que nos pedían a esos estudios diferentes que nos pedían las empresas decidimos montar Mondragón Universitat y ahí nos juntamos las tres facultades y a partir de ese momento tenemos capacidades para desarrollar muchísimo más la investigación y tenemos capacidades para decidir cuáles son los estudios que queremos poner en marcha y eso se da en el 97 siguiente hito importante será en el 2011 que montamos la cuarta facultad de la Universidad de Mondragón que es la facultad de ciencias gastronómicas con más conocida como el basculina dicente con un objeto claro es elevar el nivel de formación de las personas que trabajan en el sector de la gastronomía y la alimentación ¿por qué? porque nos parece la mejor herramienta para impulsar ese sector la economía que se mueve de ese sector y dar un salto en la formación de esos jóvenes que hasta ese momento solamente era esta formación profesional bueno y esto es un poco la historia la primera parte que os quería contar porque creo que responde a nuestra filosofía preguntemos qué es lo que necesita la sociedad e intentemos darle una respuesta ¿por qué? porque queremos ser agentes claves que lideren esa transformación esos esos cambios y ahí en el título ponía innovar para los retos de la sociedad pues a ver yo no tengo ni idea de cuáles son los retos de la sociedad o sea no tengo ni idea la verdad la otra vez estuve en una charla y uno decía que hay algunos economistas que saben decir lo que ha pasado o sea lo que va a pasar no tiene ni idea nadie pues yo tampoco creo que es bastante complejo no sé si el problema va a ser que se van a alinear los astros o que el gobierno griego va a decir no sé qué no sé pues la verdad es que yo no sería capaz de decir cuáles son los retos de la sociedad bueno igual si me meto la sociedad en mi casa igual ya sé cuáles son los retos de casa por lo menos de aquí hasta septiembre pero no de la sociedad entonces me parece complejo y además estoy convencido que si nos juntamos unos cuantos seguro que hablamos coincidiremos en bastantes cosas coincidiremos en bastantes cosas hablaremos de la salud de la neografía de las personas mayores de nuestros padres que hay que cuidarles de la seguridad alimentaria de la globalización del medio ambiente del empleo de nuestros hijos e hijas eso sin ninguna duda que va a ser un reto yo suelo decir que cuando me preguntan pero ya van a tener trabajo nuestros hijos e hijas seguro segurísimo no tengo ninguna duda y así lo espero porque viendo la demografía de Euskadi lo que nos va a faltar es gente gente mucha gente y mucho más gente cualificada entonces todos aquellos que tengan ganas de formarse de progresar en la vida no tengo ninguna duda que van a tener trabajo entonces yo lo que me voy a centrar es pues bueno en algunas cosas que no sé si llamarle retos pero sí desde luego son preocupaciones nuestras ¿vale? que mucho viene de la demografía ¿sí? del nivel de vida que tenemos del nivel de vida que queremos mantener ¿sí? y que tenemos que hacer para que esta sociedad siga progresando y para mí hay un elemento que es la competitividad de nuestra sociedad me voy a centrar al País Vasco sobre todo que es donde más me preocupa eso y para eso una cosa importantísima es el talento los chicos y las chicas los jóvenes y bueno lo que os voy a poner es cuatro ejemplos sencillitos de qué es lo que hemos hecho en Mondragón Universitat A pues para mejorar o para intentar abrir camino en estas preocupaciones que tenemos ¿vale? entonces ¿qué ejemplos son? pues nuevos sectores ¿no? si queremos impulsar nuestra economía si queremos que es un territorio eh de una sociedad más avanzada con mejor distribución de la riqueza etcétera tenemos que generar empresas en otros sectores tenemos que diversificar ¿eh? ¿qué hacemos para mejorar la competitividad de nuestras empresas de las que ya existen? ¿eh? pues sobre todo algo relacionado con el talento ¿sí? ¿qué hacemos para recuperar o para seguir impulsando la cultura del emprendimiento que siempre ha existido en el País Vasco? ¿eh? y lo último para alimentar estos tres ¿qué hacemos en el modelo educativo? ¿o qué intentamos hacer? ¿eh? ¿vale? entonces os voy a poner cuatro ejemplos simplemente para mostraros ¿eh? pues qué es lo que hemos hecho nuevos sectores pues como os he dicho en el 2011 junto con siete cocineros ¿eh? de reconocido prestigio internacional ¿eh? pues abordamos un proyecto que lo que trataba era formar profesionales que sean capaces de impulsar el sector de la gastronomía y de la alimentación y hacerlo eso desde la universidad es decir poner unos estudios universitarios que puedan elevar el nivel la capacitación ¿eh? de los jóvenes que quieren dedicarse a este sector de la gastronomía y la alimentación y para eso lo que decidimos es aliarnos con siete cocineros poner todo el know-how que tenía la universidad de Mondragón y poner en marcha la facultad de ciencias gastronómicas desde cero en el año 2010 no existía esta facultad teníamos un know-how en la universidad de Mondragón de los últimos setenta años ¿no? que vamos poco a poco mejorando y teníamos una serie de actores muy importantes en este sector que además tienen un impacto en los medios de comunicación y una visualización tremenda y además es una de los iconos del país vasco ¿no? la gastronomía entonces había muchas cosas que conjuntándolas pues podríamos hacer de esto un proyecto bonito un proyecto que visualice internacionalmente el país vasco que visualice Mondragón Universitat que visualice unas formas de hacer unas formas de enseñar una forma de impulsar la economía ¿eh? y se puso en marcha la facultad de ciencias gastronómicas del Vasco Linear y Center con cuatro líneas de trabajo formación estudios universitarios grado ahora se empiezan a poner los posgrados investigación incorporar a ese sector gastronómico la alimentación también la investigación la formación de profesionales y como no una incubadora la generación de nuevas empresas entonces eso es como viendo una oportunidad y una necesidad de que la economía del país vasco utilice algunas de sus herramientas donde mejor se visualiza la gastronomía como poner en marcha una actividad una facultad que pueda impulsar ese sector pues un ejemplo de lo que hemos hecho luego veremos algunos resultados segundo ejemplo de las cosas que hacemos talento y competitividad nos preocupa a Mondrao Universitat muchísimo muchísimo que nuestras empresas tengan éxito si nuestras empresas no tienen éxito yo ya sé lo que nos va a pasar a la mayoría de los que estamos aquí que cerraremos las empresas mueven la economía del país entonces tenemos que asegurar que las empresas sean competitivas y cada vez eso es más difícil cada vez es muy muy difícil entonces ¿qué hacemos nosotros aquí? pues desarrollamos al máximo con todas las herramientas que podemos las tres misiones de la universidad que es la educación la investigación y la innovación y la transferencia con todo lo que podemos y por supuesto en colaboración con las empresas metemos en cómo dinamizar este triángulo del conocimiento a las empresas ¿eso qué significa? que en educación proponemos que todos nuestros estudiantes puedan hacer la alternancia estudio-trabajo que todos nuestros estudiantes puedan hacer un trabajo de fin de grado dentro de las empresas cuando diseñamos qué es lo que tenemos que investigar nos ponemos de acuerdo con las empresas de cuáles van a ser sus necesidades y ponemos en marcha programas de investigación colaborativa con ellos que por supuesto integran como luego veremos gente de la empresa y gente de la universidad y también nos metemos en todos sus programas de innovación de la empresa tratamos de hacer transferencia de lo que investigamos a lo que necesita la empresa para eso por supuesto necesitas que la empresa confíe en ti que la empresa comparta contigo sus planes estratégicos o por lo menos cuáles van a ser sus necesidades en conocimiento en tecnología etcétera y esto es muy fácil muy fácil no es más fácil hacerlo desde el ámbito tecnológico pero creo que es una necesidad y una oportunidad hacerlo también desde el ámbito educativo creo que es necesario y hay una muy buena oportunidad a nosotros en Mondrao Universidad TA esto nos funciona muy bien en el ámbito tecnológico muy muy bien bastante bien en el ámbito empresarial y bien en el ámbito educativo yo creo que tenemos oportunidades en todos los sectores de impulsar esta maximizar los tres vértices del triángulo y para hacer esto lo que hay que cambiar es yo creo el concepto de la investigación en la universidad en la universidad normalmente lo que solemos hacer yo creo que es normal cada uno le gusta estar en su línea en lo que yo controlo bien en mi línea de investigación pero no hay nadie no hay ninguna empresa ninguna organización que venga a preguntarte un problema específico de un área de conocimiento las empresas cuando vienen quieren solucionar problemas de telecomunicaciones quieren solucionar problemas de materiales quieren solucionar problemas de mecánica cuando te viene una empresa y dices si, si, si mira si quieres este material te puedo diseñar no, no es que yo quiero este material que me diseñes que me digas como se transforma que me digas luego como se integra entonces en las universidades creo yo y eso yo creo que lo hemos conseguido bien en Mondral Universidad suele ser difícil hacer equipos de investigación multidisciplinares decirles a los de mecánica y a los de sistemas electrónicos y a los de organización industrial que lo que tienen que hacer es un grupo de investigación donde estén todos porque la empresa nos va a venir a pedir soluciones no solamente de un área de conocimiento sino nos va a pedir a venir a pedir soluciones de varias áreas de conocimiento en el mundo educativo es igual a ver soy ingeniero entonces no puedo meterle la pata en algunas cosas pero estoy seguro que en el mundo educativo necesitaremos de cosas de TIC necesitaremos de cosas de pedagogía necesitaremos de cosas de idiomas necesitaremos de cosas de psicología etcétera 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 no hay un área de conocimiento que dé respuesta a ninguna empresa son mucho más complejas que todo eso las empresas ¿y eso cómo lo hacemos? como he dicho al principio la mejor manera de transferir el conocimiento a cualquier sitio son nuestros chicos y nuestras chicas entonces en todos los programas que ponemos de investigación colaborativa con las empresas participan los investigadores de la universidad sin duda alguna los investigadores de las empresas y nuestros estudiantes de tal manera que nuestros estudiantes desde segundo o desde tercero ya media jornada participan en esos proyectos de investigación cuando van a terminar el grado o el máster el último año que en casi todos nuestros estudios el último año se dedican a hacer un proyecto fin de carrera en una empresa en una organización en una administración etcétera están desarrollando esos programas de investigación colaborativa que tenemos con las empresas y lo mismo el doctorado cuando están haciendo el doctorado normalmente están pensando están desarrollando conocimiento para aplicación de esa empresa o esa organización no hay mejor inversión para una empresa que estos de aquí los chicos y las chicas que desde ese tercero de grado durante el máster durante el doctorado estaban trabajando en proyectos que les interesan a ellos es una inversión una máquina se amortiza en siete años esto si eres capaz de enamorarle a ese chico a esa chica que se quede contigo no sé cuántos años no sé cuándo nos vamos a jubilar entonces no voy a decir si se amortiza en treinta en cuarenta o ¿vale? esto es un modelo de investigación colaborativa que principalmente persigue aportar el conocimiento puntero que existe en el mundo a nuestras empresas pero además acompañado del talento de los chicos y las chicas que están en la universidad otro ejemplo para responder a las necesidades de la sociedad pues hace seis años estábamos hace siete hace seis años se puso en marcha pero la reflexión venía un poco antes pues la economía iba muy bien muy bien todo el mundo habría pleno empleo y si se notaba que eso lo que había llevado es que hubiera menos chicos y chicas con ganas de emprender sus propias empresas ¿sí? eso que comentaba al principio ¿no? esa cultura del emprendimiento que existe en el País Vasco ¿no? de montar mi taller mi pequeña empresa mi pyme pues cuando la economía iba muy bien pues casi todos encontrábamos un trabajo en una gran empresa etcétera ¿no? entonces debido a esa preocupación que nos venían también de las empresas pues encontramos menos chicos y chicas que quieren poner en marcha su negocio pues pusimos en marcha pues lo que sabemos hacer desde la universidad estudios ¿eh? como primera herramienta nuestro núcleo nuestra misión es formar jóvenes ¿cómo movemos casi todas las cosas? pues poniendo nuevos estudios de universitarios en marcha y pusimos en marcha lo que es el grado en liderazgo emprendedor e innovación ¿sí? nos basamos en un modelo en el modelo finlandés ¿sí? que conoceréis igual algunos del team academy y por supuesto lo que lo hemos hecho es adaptarlos a nuestra realidad ¿sí? un modelo innovador de raíz ¿sí? innovador completo que para ponerlo en marcha sin ninguna duda lo primero que tenemos tenido que hacer es desaprender desaprender y hacer lo que le decimos a nuestros estudiantes luego además voy a decir y lo he comentado antes learning by doing learning by doing pero nosotros no hacemos learning by doing ¿no? nosotros no ponemos estudios de grado en marcha hasta que sepamos que esto pues esto fue así learning by doing vamos a poner un modelo unos estudios de grado y vamos a aprender y vamos a modificar a medida que vamos avanzando esto no le gusta mucho a ANECA ya ANECA no sé si conocéis pero no le gusta demasiado y nos costó nos costó no sé si le gustó pero lo sacamos ¿vale? nos costó bastante y es un modelo que lo que se trata es de formar chicos y chicas que tengan ganas de liderar nuevas empresas o que tengan ganas de liderar nuevas actividades en empresas que ya existan ¿sí? y la manera de hacer eso no puede ser lo que yo suelo decir en una universidad que es un autobús ¿eh? yo me sentaba muchas veces en el autobús cuando estaba en la escuela os digo la verdad ¿eh? no sé si hoy en día se siente en el autobús suelo decir que nos sentamos todos ¿no? además nosotros ponían por orden alfabético y H era de los primeros casi siempre allí me tocaba entonces nos sentábamos todos así ¿no? estaba ahí el chofer que era el profesor o la profesora hasta el día que sales de la universidad el día que sales de la universidad no te sientas nunca más en el autobús hoy bueno no sé si es esto si una nave espacial o pues estamos así pero no te sientas nunca más entonces decimos ¿cómo vamos a formar gente con ganas de hacer cosas nuevas de liderar empresas de liderar nuevas actividades con el autobús entonces aquí lo que dijimos ni autobús ya no sé ni lo que es no sé poner el ejemplo pero lo que sí dijimos es desde el principio tienen que montar compañías reales estos chicos y estas chicas que vienen que se apuntan a este grado el primer año formamos dos equipos de unas 15 personas y esas 15 personas crean empresas pero empresas reales empresas que facturan desde el primer día ¿sí? y eso es una de las cosas que les vamos a evaluar una de ellas crean compañías reales cuando tú creas una compañía real pues casi todas las semanas hay una cosa que no sabes cómo hacer que hay que hacer la declaración de los impuestos y a mí ya me enseñaron pero no me acuerdo no me acuerdo cómo se hace entonces ¿qué es lo que hacemos? oye que hay que hacer la declaración de los impuestos ¿quién sabe en la facultad de eso? este oye ven explícanos cómo hay que hacer y lo hacemos ¿sí? que hay que hacer un plan de marketing para nuestra empresa oye ¿quién sabe de esto? pues el de marketing oye ven con nosotros y explícanos entonces es un modelo donde las necesidades lo que tenemos que aprender es a demanda a medida que vamos necesitando se va haciendo ¿sí? y además un aprendizaje en equipo es decir tenemos 15 chicos y chicas que tienen su propia empresa que van con un objetivo común que van aprendiendo que van aprendiendo en equipo que les vamos evaluando muchas cosas en equipo y ese equipo además se mantiene durante los cuatro años ¿vale? y como su propia empresa su propia empresa la que factura y la que además les tiene que dar algunos resultados para que luego hagan algunas de las cosas que os voy a decir aquí la pasión las horas la dedicación lo interiorizado que tienen ese aprendizaje pues supera a cualquier otro a cualquier otra experiencia ¿eh? y hoy en día emprender sin visión global creo que es imposible ¿eh? pensar que vas a montar un negocio ¿eh? o pensar que tienes que montar nuevos negocios o nuevas empresas sin tener una visión global de otras culturas de cómo se puede vender eso en otros países de si eso existe en otros sitios de si eso cubre necesidades de diferentes sociedades o no es imposible entonces en este mismo modelo lo que se integra es todos los años un viaje de aprendizaje y los estudiantes en primero se van dos meses a Finlandia conocen ahí el modelo intentan hacer ahí negocios conocen aquella cultura en segundo año se van a San Francisco conocen cómo se crean ahí las nuevas empresas qué pasa con la cultura de las startups en San Francisco qué pasa con el capital riesgo en San Francisco cómo se pueden vender ahí las cosas el tercer año se van a China y a China y a India a Shanghai y a Pune y ven qué pasa en aquellas culturas cómo se pueden hacer allí negocios etcétera porque parte de estos viajes se lo tienen que pagar ellos que sale de los resultados de de sus empresas y con este proyecto que llevamos seis años este año salió de la segunda promoción muy buena empleabilidad transforma a la gente necesitábamos dar un paso más un paso más ¿por qué? porque era un un proyecto que se desarrollaba prácticamente dentro únicamente dentro de la universidad y necesitábamos hacer algo más y para hacer ese algo más lo que hemos puesto en marcha en Bilbao es el Bilbao Berrikunza Factoria es un espacio ¿sí? donde lo que hemos integrado son los estudios de grado en el ámbito del emprendimiento y del diseño ¿sí? donde queremos que en ese mismo espacio convivan incubadoras es decir startups gente que quiera hacer su nueva empresa estudiantes universitarios que lo que están haciendo es formándose para creación de nuevas empresas y empresas consolidadas entonces en un mismo edificio se combinan las tres diferentes fases ¿no? de las empresas ¿no? startup empresas consolidadas bueno las empresas de este ecosistema y los chicos y chicas que están estudiando y luego veréis los resultados llevamos año pronto haremos dos años los resultados de este ecosistema ¿qué sale de ese networking? ¿voy bien? ¿sí? vale bueno todo esto es imposible todas estas cosas que decimos yo creo que es imposible con un modelo educativo tradicional están conmigo aquí en la sala gente que podría hablar bastante mejor que yo del modelo educativo compañeras de la facultad de humanidades y lo que voy a tratar de hacer es de dar algunas características desde el ingeniero que me tocó estar en la escuela de ingeniería y que llevo siete meses de rector para mí las cosas importantes de nuestro modelo educativo que es lo que diría yo que nos une a Mondrao Universitat y lo que nos parece que es la mejor herramienta para transformar la sociedad formarles a nuestros jóvenes de otra manera entonces lo primero algo que seguro que conocéis yo estuve aquí yo estuve en una educación bastante parecida a esta el tren el profesor es el maquinista los vagones si se sueltan la máquina sigue no hay duda todos los días sale del mismo sitio y llega al mismo sitio es decir hacemos planes de estudios independientemente de los vagones que estén o que no estén el ritmo lo marca el conductor el maquinista y los chicos y chicas o los viajeros que están en el tren pues pueden estar muy bien pueden estar tirando carbón ¿vale? pero pueden estar mirando por la ventana o pueden estar echando una siesta y el tren para en la misma estación el tren tiene el mismo destino independientemente del vagón esto yo creo que es viejo yo creo que es viejo ¿vale? hay otro modelo yo creo que estamos bastante en este creo que estamos bastante en este ¿sí? en el modelo de la trainera ¿no? donde el el timonel pues es el que lidera la barca la chalupa que decimos nosotros es el que pone más o menos hacia donde va es el que le dice a cada uno si tiene que va liderando ¿no? el camino hacia donde hay que ir hay que le dice a cada uno cuál tiene que ser el impulso y tal es un medio de transporte que si alguien falla se resiente se resiente y seguramente el timonel tiene que hacer algo ¿sí? ¿vale? pero si alguien deja de dar paladas seguro que se escora pero bueno el timonel igual es capaz de decir es igual aunque estos dos no den paladas porque el de adelante no da el de aquí a la izquierda no da y este no da seguimos igual más despacio pero seguimos igual y también que es un modelo que yo creo que está bastante predefinido no se cambian de calles a veces ¿vale? pero más o menos saben dónde hay que dar la vuelta y a dónde hay que volver que es importante que todos los que están aquí saben cuál es el objetivo ¿no? hacia dónde tienen que llegar y pueden ir por diferentes caminos pero casi siempre es parecido y que se trata de sacar de cada uno de ellos lo mejor tampoco hay muchas diferencias pero bueno si se mira a quién le ponemos atrás y a quién le ponemos adelante etcétera para tratar de sacar lo mejor de cada uno pero tampoco da muchas posibilidades y el que marca el ritmo hacia dónde vamos el que chilla el que no te pares y tal es este de aquí y yo creo que cada vez estamos en un modelo más de este tipo ¿no? donde sabemos de dónde salimos más o menos sabemos a dónde vamos a llegar ¿sí? pero no sabemos muy bien cómo va a ser el camino seguramente en el camino qué hace cada uno va cambiando porque es la corriente y el agua el que nos lleva a un sitio o a otro donde tenemos que cambiar ¿sí? muchas veces qué es lo que tienes que hacer donde tenemos que aprovechar mucho más las capacidades de cada uno y que además aprovechar mucho más las capacidades de cada uno va a hacer que todos vayamos mejor que todos avancemos más y donde no sé yo no veo el conductor aquí está está porque estoy seguro que si se va a pegar un tortazo hay alguien que tiene más experiencia que antes dice algo yo creo que el modelo educativo que estamos intentando construir todos es más parecido a esto que a los otros dos y eso creo que solo se hace learning by doing learning by doing nosotros nosotros tenemos que hacerlo también aprender mientras mientras hacemos y para esto para hacer esto es súper necesario que sepamos que las cosas se aprenden haciendo y que no estamos inventando nada esto es una foto real seguramente del comienzo de la escuela de aprendices hacen las cosas para aprender el aprendizaje de las cosas que haces sabéis todos mucho mejor que yo que es mucho más significativo se queda mucho más desarrollas más cosas esto es una de las señas de identidad de Mondragón Universitat A aprender haciendo y aprender en equipo aprender en equipo haciendo aprender en equipo haciendo significa por una parte en los equipos no todos son ni delanteros ni defensas ni medios hay gente que tiene más habilidades para ser delantero o más habilidades para ser defensa pero que todos tienen un objetivo bastante común y yo creo que cuando decimos que hay que trabajar en equipo que hay que aprender en equipo lo importante es saber incorporar el talento de todo el equipo para que todos los miembros del equipo avancen más y eso solo se puede hacer si impulsamos el aprendizaje en equipo si le damos importancia a valorar las capacidades de cada uno de los chicos y chicas que tenemos en nuestra universidad y hacer que unos sumen con otros y esto de aprendizaje en equipo no es únicamente aplicable a los estudiantes igual a los profesores los profesores tienen que ser un equipo los profesores de un curso de un semestre tienen que tener unos objetivos comunes y que además que tienen que compartirlo con los estudiantes no podemos ser profesores de materias tenemos que tener unos objetivos los seis profesores y profesoras de un semestre tienen que tener los mismos objetivos que ese grupo de chicos y chicas avancen y el aprendizaje en equipo se puede hacer si planteas actividades en equipo en Mondragón Universitat A todos los semestres todos nuestros estudiantes dedican muchísimo tiempo a la realización de proyectos PBL que conocéis mejor que yo en ingeniería por ejemplo en primero el último mes y medio de cada semestre en segundo los dos últimos meses en tercero los tres últimos meses se dedican a hacer un proyecto real en equipo con objetivos comunes en equipo con los profesores y en cuarto todo el año evaluación continua este es el profesor está mirando cómo progresa cada uno de los estudiantes en cada momento tenemos que hacer eso tenemos que saber las necesidades de cada uno en cada momento preocuparnos de cómo va si hay que darle un empujón mayor en un momento dado tenemos que tenemos que tratar de que nuestros estudiantes sepan que la evaluación continua lo que persigue es el trabajo continuo el trabajo diario que es la mejor manera de aprender las cosas y cuando te retrasas porque has tenido dificultades o lo que sea saber que tenemos un equipo de profesores que nos está mirando que nos está ayudando todos los días no es por saber qué es lo que conocen cada día no, no es para meter esa cultura de que trabajando todos los días es como aprendemos más y para actuar en el momento que es necesario no al final del curso internacionalización nuestros estudiantes tienen que conocer qué es lo que está pasando en el mundo tenemos que tratar que todos los chicos y chicas que pasan por nuestra universidad tengan una experiencia internacional todavía no lo conseguimos pero ese es nuestro objetivo porque hoy en día con la globalización es necesario que tengan esa experiencia porque luego van a necesitar nuestras empresas y nuestras organizaciones ese perfil de chicos y chicas y que además tengan prácticas y proyectos en entornos reales que tienen que ir a empresas que tienen que hacer su proyecto fin de carrera en una empresa con un problema real aportando en un producto que tienen que estar en una escuela en un aula de verdad con los chicos y chicas de 3 de 5 de 10 o de 12 años que tienen que conocer eso antes de salir de la universidad y todo esto ¿por qué? porque lo importante es que que aprendan que aprendan nosotros estamos ahí al lado de ellos para que aprendan si digo no enseñes igual alguien puede decir que sí que sí que hay que enseñar lo importante es que aprendan el foco está en ellos y para esas cosas que he comentado el aprender haciendo el hacer los proyectos el trabajo en equipo el mejorar el equipo aportando el talento de todos aportando el talento de cada uno cada uno se va a desarrollar más la internacionalización el trabajo en prácticas reales ¿por qué? porque tenemos que formar a los líderes de nuestra sociedad porque tenemos que formar a gente que están construyendo su futuro solamente están abriendo una etapa más en su vida cuatro o seis años no sé cuánto van a estar con nosotros todavía queda un montón pero son los que van a construir nuestro futuro es importantísimo decirle a todos los chicos y chicas sois los líderes dentro de poco vais a estar liderando nuestra sociedad os tenemos que formar muchísimo mejor porque el mundo que se van a encontrar es bastante más complejo que el que hemos tenido nosotros bien y para ir terminando ¿eh? algunos resultados de estos proyectos pues el Vasco Uninary Center ¿eh? pues actualmente ya tenemos 400 estudiantes de grado el lunes celebramos la graduación de la primera promoción hemos conseguido un proyecto yo creo que con una visibilidad internacional muy alta el 30% entre el 25 el 30% son extranjeros un proyecto que lleva 4 años en los cuales somos capaces de formar a mil profesionales todos los años que tenemos una incubadora que ha sido capaz de atraer ideas de nuevas empresas en el ámbito de la gastronomía de todo el mundo que está impulsando la economía no solo el sector gastronómico el sector gastronómico el del turismo el de la alimentación y que se ha convertido en una referencia internacional en este proyecto hemos tenido suerte hemos conseguido atraer a los 10 cocineros más influyentes del mundo que no es fácil el talento la investigación para las empresas la mejor manera de mirar si eso está funcionando bien o no es decir ¿y la empresa invierte en eso? porque siempre es que la empresa no invierte la empresa no invierte dos años seguidos si no tiene resultados el 45% de la actividad de investigación no de la actividad de la universidad el 40% es en investigación si fuéramos a la escuela de ingeniería de la actividad de la escuela de ingeniería el 45% es investigación y transferencia y de esa actividad el 60% está financiado por empresas eso es una muestra clara de que las empresas ven en esos modelos de investigación colaborativa donde la universidad y la empresa se alinean para avanzar en el conocimiento e integran chicos y chicas en esos modelos de investigación colaborativa funciona está respondiendo a las necesidades de las empresas emprendimiento os he dicho antes que pusimos hace 6 años en marcha el grado de emprendimiento pues hoy en día ya tenemos 367 chicos y chicas con pasión por emprender con pasión por hacer nuevas empresas y nos ha dado posibilidades para extender esta pasión por el emprendimiento y extender lo que son los estudios de grado de Mondrago Universitatea en emprendimiento a Madrid a Amsterdam a Bilbao a Barcelona a Valencia y en los másters a Shanghái a Pune a Amsterdam a San Francisco y a Finlandia transforma los chicos y los chicos que transforman son los que te hacen que vaya mucho más rápido la universidad el BBF un proyecto que poníamos hace dos años en marcha en Bilbao mezclemos los chicos y chicas que están estudiando con nuevas empresas con empresas consolidadas pues a día de hoy tenemos no sé si se ve muy bien aquí 13 empresas consolidadas en marcha 60 estudiantes de grado 32 proyectos de start-up 41 personas emprendedoras y ya 270 personas trabajando en ese proyecto las sinergias que surgen entre la pequeña idea del estudiante que parece que es una muy buena idea pero que no tiene capital para financiar esa idea entre la empresa consolidada que ve ahí un ejemplo una posibilidad le trae le lleva la aporta capital o sea esas sinergias hacen que se multiplique por mucho el éxito de las ideas vertebrados en el territorio termino no es solo la universidad estoy seguro que aquí hay más cosas también seguro que hay el movimiento cooperativo algo por detrás pero no es casualidad yo creo que la educación hace que el territorio sea más rico en esos puntos es donde azules es donde más influencia ha tenido Mondragón Universitatea por sus estudios a lo largo del tiempo o algunos estudios de formación profesional de la corporación y probablemente donde más influencia tiene las cooperativas creo que no es casualidad que sean no voy a decir que son las únicas ni las mejores pero creo que no es casualidad que sean de las comarcas donde más porcentaje del PIB se invierte en I más D donde la tasa de paro sea de las menores donde la renta per cápita sea de las más altas y que además hay una distribución de la riqueza bastante parecida y eso creo que el proyecto educativo es también muy importante para que esto suceda y voy terminando un reto nuestro por mucho que cambiemos el modelo educativo todavía nos cuesta cambiar no organicemos nuestros estudios ni el año de los estudiantes por materias organicemos por propuestas de trabajo y el futuro pues ya os he dicho a mí me es difícil saber por dónde va el futuro lo único que sé es que no tenemos otra que seguir innovando la sociedad cambia la sociedad progresa si queremos seguir transformando la sociedad tenemos que seguir innovando y en qué tenemos que seguir innovando pues en la formación de nuestros chicos y chicas que son los que van a liderar este pequeño y querido país que es Euskadi Esquerra Cascó Aplausos 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 Aplausos